hola qué tal bienvenidos a lembricks it nuevamente el día de hoy les voy a enseñar cómo descargar office gratuito 100% legal en su windows el software que vamos a usar para ese tutorial se llama open office esta es una versión de office alternativa totalmente gratis 100% legal entonces no se preocupen que si es pirata no nada esto es 100% legal pero bueno vamos a empezar las voy a enseñar aquí de volada aquí tengo tres archivos que fueron creados con office 2013 aquí tengo un archivo de excel que como pueden ver si intento abrirlo pues no se puede abrir porque no tengo el office instalado el powerpoint tampoco que lo puedo abrir y bueno que hay un documento de word que si lo puede abrir entre comillas pero lo abre con wordpad y no tenemos aquí todas las herramientas que tiene word entonces cuando acabamos de instalar este open office vamos a poder abrir estos tres archivos este tanto vamos a poder crear archivos como vamos a poder editar archivos que nos manden para bajar o vamos a ir este link open office puntocom diagonal org blablabla este link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción en esta parte vamos a elegir windows aquí el idioma en que queremos el open office y aquí vamos a elegir la versión vamos a elegir siempre la última en este caso es la 413 damos clic en descargar la instalación completa de abrir esta nueva página nada más esperen que llegue a cero segundos y ya les va a preguntar en dónde lo quieren guardar como ya lo tengo no lo voy a bajar ya que se bajó hacemos doble clic le decimos que sí le damos siguiente instalar le damos siguiente dejamos el nombre de usuario ponemos organización le dejamos aquí cualquiera que utilice este equipo para que todos los usuarios que estén usando este equipo podamos a lo le damos clic en siguiente lo dejamos en típica siguiente dejamos esta casilla activada si queremos un acceso directo aquí en el escritorio lo ponemos instalar ya que acabó le damos clic en finalizar y listo ya tenemos open office instalado ahora les voy a mostrar aquí estos archivos que tenía aquí tengo el alan excel recuerden estos archivos fueron creados con microsoft office 2013 y aún así los voy a poder abrir aquí vamos a tenemos el documento aquí están las casillas yo puedo modificar lo que quiera lo puedo guardar lo puedo enviar todo lo que quiera vamos a checar rápido el de powerpoint y lo mismo aquí están 22 diapositivas aquí está el link del canal la segunda diapositiva podemos crear más diapositivas podemos hacer todo todo lo del office vamos a checar rápido ahora el de word y como se pueden dar cuenta ya tenemos todas las herramientas de word aquí es open office es que en 95 por ciento similar a microsoft office podemos hacer todo 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 lo que tenemos ahí pero de una manera de una manera gratuita ahora supongamos que nosotros queremos crear un documento entonces van a abrir open office ya sea con el acceso directo que dejamos aquí o en inicio todos los programas vamos a tener aquí el open office y yo les recomiendo que abran este open office porque aquí tenemos el menú principal desde aquí creamos todo el documento de texto sería el word hoja de cálculo sería excel presentación sería powerpoint base de datos creo que es microsoft access y dibujo y fórmula eso sí no sé para qué son ok vamos a hacer rápido tres pruebas una de word excel powerpoint lo que voy a hacer es guardar los archivos en cada uno de ellos para que vean cómo los tienen que guardar para enviárselos a otras personas que tengan office normal de hecho es muy muy sencillo vamos a checar documento de texto vamos a crear rápido así la 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 rápida rápido rápido así que formateamos que le damos aquí centrar que cambiamos aquí la letra no sé tamaño 15 lo que sea y ahora supongamos de que lo vamos a enviar a alguien entonces lo único que van a hacer es archivo guardar como y en tipo de archivo lo van a dejar así como documento de texto o de efe y aún así esta extensión la van a poder abrir en office o el office de microsoft pero supongamos que por alguna razón no lo pueden abrir entonces lo van a mandar como microsoft del 2000 lo guardan lo guardan así como quieran le ponen save de cálculo hacemos nuestras fórmulas bla 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 ya está todo aquí todo a dos subsoja dos bla 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 archivo guardar como y el tipo de archivo lo van a dejar como hoja de cálculo o de efe este mismo tipo de archivo lo van a poder abrir en office de microsoft en caso de que no ya saben eligen el del 2000 ups donde estaba aquí está excel 2000 en caso de que no se pueda abrir ok ahora el de powerpoint vamos a rápido crear una plantilla siguiente azul oscuro siguiente 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 crear este podemos modificarlo aquí pueden crear también las animaciones todo 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 igual que este el office de microsoft todo igualito igualito pueden editar los documentos que les envíen desde hechos desde microsoft office este todo todo ok entonces ya que tienen todo creado editado archivo guardar como un tipo de archivo o de efe este tipo de archivo lo van a poder abrir en microsoft office en casa de que no ya saben eligen la versión 2000 pero bueno así de fácil rápido y sencillo ya tenemos office instalado en nuestras computadoras es un office 100% legal 100% real no fake no pirateado y podemos editar todo lo que sea documentos de microsoft office pero bueno si es que les gustó este vídeo no olviden dejar su poderosísimo like que ya saben que eso apoya el canal suscríbanse si es la primera vez que están en mi canal para que no se pierdan este tipo de vídeos y sígueme en facebook si no quiero perder mis vídeos y post geek que me llego a encontrar en internet y twitter e instagram si me les gustó por checar este vídeo yo soy Alain Briggs y los veo en el siguiente tutorial y los veo en el siguiente tutorial